Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, soy el doctor Enrique Pressburger y quiero invitarlos a que en el programa de hoy hagan catarsis conmigo, porque vamos a hablar de un tema interesantísimo que tiene que ver con el poder de negociación de las cadenas comerciales y decir y poner sobre la mesa lo que a veces los empresarios callamos, que tiene que ver esto con la ampliación de los plazos de pago de las cadenas comerciales, el hecho de que los precios de materia prima cada vez han subido más de valor, el hecho de la escasez de ciertos productos y servicios, que no pueden trasladar el precio los proveedores al consumo final en anaqueles y el tema de penalizaciones, multas, fill rates y todo esto que hace que la pyme se vea cada vez más debilitada y cada vez con necesidad de invertir más y más dinero sin que tenga fin o un apoyo integral. Esto resuena contigo, quédate con nosotros en el programa. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este su programa Factor Económico, donde analizamos los temas a profundidad que afectan a nuestra economía y nuestras finanzas. Y el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante para todos ustedes, donde vamos a hacer catarsis juntos, que va a tener que ver con el poder de negociación de cadenas comerciales y hablar de lo que todos los empresarios saben, pero es difícil comentar. Y esto lo hago porque creo que es un tema importante y fundamental que hoy en pandemia tiene que cambiar. Así que arranquemos. ¿Qué es lo que no está adecuado en el manejo de las cadenas con respecto a sus proveedores? Bueno, vayamos separándolo inicialmente. Primero, la parte financiera. La parte financiera es sumamente importante porque los proveedores deben de tener mecanismos de financiamiento integrados desde las cadenas comerciales que tienen que ver con tener factoraje financiero disponible. Es decir, es importante que las cadenas comerciales hagan pactos con entidades financieras bancarias o no bancarias para poder pagar a sus proveedores de contado e inclusive poder abrir mecanismos de financiamiento alternativos a futuro. Las cadenas hoy ya no dan anticipo, sin embargo, tienen plazos de pago que cada vez se extienden más y cada vez programas de fill rate más exigentes y donde la compra de inventario, pues de alguna manera es más a cuenta gotas. Es decir, esto se traduce en las cadenas hoy ya no tienen el financiamiento de su compra, sino que se le exigen al proveedor. Los proveedores lo que hacen es financian la maquila de su producto nacional o internacionalmente con varios meses de anticipación. Tienen que financiar su tránsito de varios meses marítimo, aéreo o bien que se haga la maquila a nivel nacional. Después la entregan y hasta tres o cuatro meses después, después de facturar la mercancía, es que están cobrando. Efectivamente, hay algunas cadenas que ofrecen factorajes como mecanismos de financiamiento, donde existe el programa de cadenas productivas, seguramente conocido por muchos de ustedes. Sin embargo, no todas las cadenas lo ofrecen y es un financiamiento que solo se da a partir de la factura. Por otro lado, financieramente ha habido algunos cambios que se han dado en años recientes donde las cadenas solían ser más agresivas en la compra de inventario. Es decir, como sé que el proveedor tiene que traer su mercancía de tránsito con varios meses de anticipación, pues le pedían pedidos de alguna manera sobrados, donde la cadena se hacía responsable de tenerlos en su bodega. Sin embargo, con todo el fenómeno del COVID, donde el consumo tuvo un comportamiento enrarecido, donde a veces el consumo se frenó, luego se dejó ir con más fuerza, etcétera. Estos vaivenes de volatil del consumo, pues las cadenas con mucha facilidad dijeron, pues mira, ahora el proveedor va a ser quien tenga que absorber el riesgo del inventario. Y lo que están haciendo es apretar al proveedor para que compre inventario donde no le están comprando lo que les deberían comprar, es decir, a cantidades más pequeñas, pero sí obligan al proveedor a reaccionar rápidamente. Es decir, si yo te compraba antes, por decir una cosa, 10 mil piezas de ventiladores para una temporada y los iba vendiendo la cadena progresivamente, pues ahora nada más compró 2 mil, pero los 8 mil restantes sí lo tiene que tener el proveedor. Y si no se venden, pues el proveedor se come ese riesgo y de alguna manera la inversión en el inventario de manera total, pues la tiene que ser anticipadamente el proveedor, porque ya nada más le compran 2 mil en lugar de los 8 mil. Todo esto redunda en el empresario pyme es quien financia a la cadena grande. El empresario pyme es quien invierte en fletes, quien invierte en producción, quien invierte en bodega, quien invierte en inventario y quien tiene que estar listo para reaccionar rápidamente. Y reaccionar rápidamente significa multas, porque las cadenas, pues en este concepto que se llama fill rate, donde son los resurtidos automatizados de mercancía que sí se vendió bien, pues es la pyme quien está obligada a resurtir rápidamente. Es decir, la pyme tiene que tener esta inversión y tener este resguardo y al mismo tiempo, si el producto no se vende bien, pues la pyme tiene el riesgo y si sí se vende bien, hay que reaccionar rápido y resurtir rápidamente, lo que se traduce en inversiones adicionales, pues de estas pymes. Sin embargo, esto tiene que cambiar en materia de equidad, puesto que las inversiones financieras no pueden ser ilimitadas de las pymes. ¿Por qué? Porque hoy en día el crédito está mucho más difícil de lograr para las pequeñas y medianas empresas, donde la pyme cada vez se exige de pagar de contado la mercancía en su producción, ya sea nacional o internacional, y donde el volumen de ventas baja y los márgenes tampoco han tenido mucho tiempo de ajustarse. Por lo tanto, no se puede pedir un escenario donde, bueno, antes yo vendía 10 mil y tú me comprabas 10 mil y me pagabas a 90 días, ahora me vas a pagar a 120 días, me vas a comprar solamente 2 mil, yo tengo que tener el inventario y te tengo que resurtir rápido. Es decir, estamos en un escenario inequitativo en el sentido donde toda la coyuntura de COVID y el riesgo que implica mayor inversión, porque efectivamente el consumo tuvo un golpe y entonces hay que invertir con más anticipación en inventario y hay que, digamos, hacer sacrificios de liquidez en algún sentido, lo está absorbiendo al 100% la pyme con las mismas exigencias contractuales de penalidades como si nada hubiera pasado. Entonces, no podemos vivir en un mundo ceteris paribus, es decir, ignorar todos los contextos externos y centrarse en un contrato, pues, cadena comercial, pyme, compra, venta. Se tiene que considerar que la pyme tiene mayores obstáculos para invertir capital o para conseguir dinero prestado y la cadena debiera hacer programas de desarrollos a proveedores, no solamente ofreciendo factoraje financiero, que es un mecanismo de financiamiento solo contra factura y entrega, sino que empezar a hacer esquemas, pues, también de anticipos y compromisos distintos de compra, de compra mínima, de precio mínimo, que vamos a abundar ahora en el siguiente bloque del programa, porque no puede cargarse todo el peso financiero de financiar las grandes cadenas y esto además en medio de una pandemia, en el pequeño empresario. Es decir, el pequeño no puede cargar el mundo de las cadenas comerciales a sus espaldas y bajó su propio costo financiero. Pero no se vayan, amigos, volvemos, porque estamos hablando del poder de negociación de cadenas comerciales. En la edición de abril de la revista Mundo Ejecutivo, se encuentra el ranking de las 50 mejores empresas de ciberseguridad. Con el trabajo a distancia, los riesgos digitales para las empresas se han incrementado, por lo que los servicios de ciberseguridad resultan más relevantes que nunca. En la sección Mundo Político presentamos un análisis del nuevo corporativismo sindical y cómo marcará las elecciones nacionales. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre la industria del entretenimiento, un mercado de 900 millones de personas con ansia de inversión. Además, en Mujer Ejecutiva damos una perspectiva del empoderamiento económico de la mujer mediante la inclusión financiera. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Volvemos, queridos amigos, a este su programa Factor Económico. Estamos hablando del poder de negociación de las cadenas comerciales y analizando el trasfondo de este asunto, porque sin duda es un asunto fundamental que necesitamos resolver para ser un mejor país y tener más fortaleza en las pymes, que forman nada menos que el 99.98% del universo empresarial de este país. Hablamos primero en materia financiera de algunos de los problemas que se dan, donde la carga financiera de toda la cadena de suministro de productos y servicios en anaqueles de canas comerciales se carga en la espalda del proveedor, que es el quien, pues de alguna manera, tiene que cargar con la producción de los productos, con los fletes, con la transportación de los mismos, con la entrega de los mismos y una vez que entrega, pues recién se le dan la factura y aunque hay mecanismos como el factoraje, pues este llega ya muy tarde, después de cuatro o cinco meses de que la mercancía se empezó a elaborar. Además vimos problemas adicionales que han cambiado con el tema de pandemia, como, por ejemplo, pues que ahora el proveedor es quien tiene que financiar el inventario, porque las compras de la cadena son más conservadoras y tiene que invertir de antemano para abastecer el retail, lo que se conoce como el fill rate del retail, es decir, que si se vende un producto demasiado bien, pues tiene que estar preparado y si no sufre penalizaciones. Así le compran menos, pero la PYME tiene que tener inventarios, lo cual significa más y más dinero y que el costo financiero de meterle este más dinero, porque hay más plazos de financiamiento y más inversión en inventario, corren a cargo de la PYME sin ningún tipo de consideración financiera, lo cual tiene que cambiar. Pero vayamos a un segundo punto que tiene que ver con los márgenes de utilidad. Hoy vivimos una crisis imprecedente para varias industrias que tiene que ver con el desabasto de materia prima. Así es, hay empresas enteras que no están pudiendo producir lo que venden normalmente porque hay escasez de materia prima, que esto ha tenido que ver con fenómenos naturales. Por ejemplo, tenemos el caso del plástico, donde ha habido las heladas de Texas, influyeron en el polipropileno y además hay escándalos políticos también, como todo el tema de Braskem, que hizo que no entregue resina a sus proveedores como lo solía hacer. Y entonces muchísimas fábricas que tenían que ver, por ejemplo, con la industria del plástico, pues simplemente se quedaron con menos materia prima y con imposibilidad de comprarla, porque siendo proveedores Pemex, por ejemplo, pues simplemente no hay abasto. Esto, sin embargo, es un ejemplo que se puede extender a muchísimas industrias donde la materia prima o escasea o simplemente no está más disponible o ha subido de precio estratosféricamente, lo cual pues desordena todo el mercado de precios. Entonces, ¿qué pasa? Que las materias primas suben aceleradamente un 10, 20, 30% o no hay esto alteradas Pemex y sin embargo las cadenas comerciales no se suben a este tren de dificultades y se ponen en un plan de exigencia donde aquí no se sube el precio o tu periodo de negociación es hasta dentro de seis meses. ¿Y esto qué pasa? Esto es sumamente dañino para las Pemex porque por el miedo de no perder los contratos y no dejar de vender a las cadenas comerciales, pues lo que les ocurre es que siguen vendiendo abajo de su costo, pierden dinero. Ahora, si estamos en un entorno, por lo menos en este país, recesivo desde 2019, también recesivo en 2020 con una pandemia mundial que además nos afectó a la postre, con reformas legales que significan pues un mayor debilitamiento a las Pemex que tienen que ver con las reformas del outsourcing y con mayores impuestos que, más allá de comentarlas porque no es motivo de este programa, pues significan más carga financiera para las Pemex y además tienen menos materia prima y además les cuesta más cara y las cadenas no les dejan subir el precio, pues las Pemex van a quebrar. No se puede exigir a una PYME que ante una circunstancia que no depende de ella porque hay materias primas que cotizan en mercados internacionales o que dependen de la existencia del producto también a nivel mundial, pues no depende de la PYME que el precio haya subido o no y si la subida es acelerada, la PYME tendría que poder trasladarla a la cadena de inmediato porque si la cadena dice no, a mí el precio no me lo subes y hazle como quieras y si no me entregas además lo que está pendiente, te penalizo y te multo y te dejo de comprar, pues la PYME cae en esta vorágina de bueno, pues vamos a entregar como sea y de repente pierde varios millones de pesos, deja de poder pagar sus créditos, empieza a caer en buró, empieza a caer en cartera vencida y la PYME básicamente se colapsa. Entonces no se puede ignorar la situación de la PYME, tenemos que ver el ecosistema empresarial en México como un todo, es decir, hay quien crea o produce o comercializa el producto o servicio, hay un anaquel que se beneficia de ello y por eso hay una relación, pues de alguna manera que beneficia ambos, donde pues el productor sí produce y gana dinero, pero el anaquel lo vende con un margen de utilidad también gana dinero y el consumidor, pues quien es al final quien compra todo esto, pues también se beneficia de tener buenos productos en anaqueles porque pues a todo mundo le va bien. Si solamente nos concentramos en que a la cadena le vaya bien, pues el proveedor tiene que bajar la calidad de su materia prima para compensar esta subida de márgenes, tiene que hacer peores productos o no hay suficiente producto en anaquel y entonces el consumidor tampoco recibe lo mejor y solamente la cadena es quien asegura su precio y su margen de utilidad. Que si el producto además no se vende como esperaba, pues las cadenas también tienen conceptos de compensación de utilidades no generadas. Es decir, que hay cláusulas donde si la PYME pues no abasteció el producto de la manera adecuada o porque la producción no la pudo hacer por la escasez de materia prima o por lo que sea, argumentos que deberían ser posibles en cuanto a puesta en discusión, pues la PYME tiene que sustituir esa utilidad no generada, lo cual a la PYME pues evidentemente lo deja en la lona, pero la cadena sí puede conservar por otro lado esta utilidad. Así no podemos estar en un tema de jaloneo eterno compradores con proveedores porque esto está haciendo mal al ecosistema empresarial de este país. Nosotros necesitamos tener PYMEs mucho más fortalecidas. Hoy en día las PYMEs en México viven menos de siete años. El 99.98% son pequeñas y medianas empresas, lo cual quiere decir que no trascienden, no llegan a bolsa, no generan marcas propias y son efímeras en el tiempo. Ya no llegan ni siquiera a la segunda generación. Se quedan la primera generación y las PYMEs tienen un periodo de vida muy corto. ¿Por qué? Porque no son financieramente viables. Lo que tenemos que hacer es la conciencia de las cadenas comerciales y del consumidor en saber que tenemos que tratar mejor a las PYMEs, fortalecerlas más y hacer que cobren los precios justos por lo que están vendiendo, porque con PYMEs debilitadas no se va a lograr un país fortalecido. Eso hay que entenderlo claramente porque la vez que nos toca ver muchos casos donde la PYME además pues tiene que absorber gastos de publicidad, gastos de expansión de tiendas, gastos de centros de distribución, que al final todo va mermando en el precio y lo que pasa es que las cadenas no están sofisticadas en materia financiera y suelen vender a bajo de costo normalmente y por eso suelen quebrar. Así es sumamente importante concientizarnos del tema de pricing entre proveedores y cadenas comerciales y consumidor. Tiene que haber algo holístico, integral, donde el consumidor entienda que está pagando ciertos precios porque tienen cierta calidad. La cadena debiera informar de esa situación también a los consumidores y los proveedores. No puede ser una guerra donde cada quien jala para su molino. El proveedor tiene que tener la confianza de ser transparente con la cadena sobre sus materias primas, costos y precios internacionales de insumos y la cadena tiene que ser comprensiva y ágil en negociar si es que es viable o no una subida de precios. Por supuesto, la cadena tiene cada una a su criterio, su poder de negociación y su estrategia de precio ante el consumidor, pero tiene que haber esta empatía y un diálogo verdadero. Pero no se vayan, queridos amigos, porque nos falta todavía un bloque para seguir hablando del poder de negociación de cadenas comerciales. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mishop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página Mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Volvemos, queridos amigos, a Factor Económico. Estamos hablando del poder de negociación de cadenas comerciales y estamos siendo críticos porque ese es el objetivo del programa, poder darles a ustedes, empresarios, y a ustedes, audiencia, una opinión educada de lo que está pasando en el mercado y hacer un análisis realmente profundo de la realidad. Hemos sido críticos sobre varios aspectos como el tema de que el financiamiento de toda la cadena suministro corre a cargo de la PYME y no de la cadena comercial. Hoy en día, además, con mayores plazos de pago, con mayores necesidades de dar anticipo por la falta de crédito y por mayor necesidad de inyectar dinero por crecer el inventario dentro de la propia PYME y asumir un mayor riesgo, donde esto hace que la PYME financie realmente toda esta necesidad de mayor liquidez en la cadena y normalmente no tiene esta empatía o este apoyo de productos financieros adicionales que la cadena ayude. Vemos también que esto se ve afectado por un pricing que no tiene un canal equitativo de comunicación, donde, pues, digamos que la PYME sufre de desabasto de materias primas o de subidas aceleradas de precio de ciertos commodities que a veces cotizan internacionalmente y donde no pueden, por otro lado, pelear precios justos o acordes a estas subidas y se tienen que esperar varios meses en poder tener esta puerta de negociación y esto las hace pues no poder subir al mismo nivel que les han subido los precios y los hace por lo mismo vender a muchos menores márgenes en el mejor de los casos o bien abajo de costo y empezar a perder dinero, lo que hace colapsar a las PYMEs que hoy en día tienen un periodo de vida cada vez más corto en el país y son más pequeñas. Pero vamos a hablar también de otra cara de la moneda que es importante que tiene que ver pues cómo entonces se hace una mesa de diálogo adecuada. Es verdad que una PYME contra una gran cadena comercial pues va a tener poco poder de negociación y la cadena pues le va a decir con una mano en la cintura pues si no te parece no me vendas, lo cual a veces parece injusto para una PYME que ya va haciendo sacrificios de compra de maquinaria, equipo, mano de obra calificada, auditorías y todas las cosas que tiene que hacer para la cadena y si de alguna manera trata de compensar su precio por una razón justa y lógica pues la cadena se puede llegar a poner en un plan muy complicado. Sin embargo, esta situación se mantiene porque los gremios comerciales también, los gremios sectoriales de ciertas industrias, de ciertos nichos o de ciertos productos no han sido efectivos en tener este poder de negociación con las cadenas y contrarrestarlo. Es decir, que los gremios me parece que están en una fase todavía muy primitiva de organizar desayunos, organizar conferencias, pero no de hacer un cabildeo efectivo con las cadenas en este sentido y no en un sentido de combatir porque esto no es un pleito. O sea, al final lo que venden las cadenas pues es lo que producen las pymes y las pymes pueden mantenerse vivas y subsistir gracias a lo que les compran a su vez las cadenas. Entonces tiene que haber un mecanismo de alianza, de empatía mutua y de un verdadero diálogo profundo y me parece que esto es el papel de las cámaras industriales y de los gremios que tendrían que llevar pliegos petitorios y puntos para modificar de fondo los contratos y tener pues de alguna manera mayor voz en temas de penalizaciones. ¿Qué pasa cuando no puedo hacer un fill rate adecuado porque no tuve la materia prima, porque el mercado se colapsó, porque hubo una causa de fuerza mayor o bien porque de alguna manera no hubo un buen entendimiento del comprador en cuanto al programa que no se previó adecuadamente el mandar a producción, ¿no? Porque a veces es eso, hay circunstancias donde pues sí podía darse un fill rate de un cierto producto, pero el comprador fue conservador a la hora de hacer los pedidos porque pues estábamos en una pandemia y de repente cuando se empezó a vender bien ya le urgió entonces esa entrega de mercancía y bueno, la PYME no tuvo tiempo de hacerlo por todo este proceso que hay de inscripción de liquidez y de tiempos y entonces se penaliza. Todas las cámaras tienen que proteger a sus agremiados en este sentido donde no puede haber penalizaciones solamente de un solo lado sin que se comprenda pues que cambiaron los ciclos financieros de producción y de precios del otro lado. Tiene que haber diálogos en común, tendría que haber mesas donde se pacten precios mínimos, donde se pacten subidas paralelas si es que se dé el caso, donde se pacte también que haya mejores condiciones para los empleados de las PYME para que duren más, donde se pacte pues cierta permanencia de un proveedor cuando llega de un lado y por supuesto las cadenas pueden poner sus exigencias también en materia de calidad de insumos, de seguridad de abasto, de calidad de materia prima y de alguna manera pues ciertos compromisos de entrega que tengan que ver con compromisos de compra. Es momento de que el sector privado se organice mejor y no solamente de cara al gobierno como hemos hablado en otros programas, a veces mucho nos centramos de lo que debe hacer el sector privado para comunicarse con el gobierno pero nos olvidamos de lo que el sector privado tiene que hacer para comunicarse con otra parte del sector privado. Necesitamos terminar con relaciones asimétricas donde uno es el fuerte y el demás es el débil y entonces no se dicen las cosas y no se arreglan las cosas de fondo por miedo. Necesitamos superar ese medio y organizarnos para tener un mejor país y eso es lo fundamental que les quiero decir. Este tema yo lo digo es de una trinchera financiera como saben ustedes queridos amigos yo erijo una empresa de financiamiento así que no estoy de ningún lado ni el otro no soy ni una cadena comercial ni soy una pyme nosotros financiamos mucha parte de estas transacciones y es por eso que creo que este mensaje es tan importante porque yo veo en clientes de Factor Express que es nuestra financiera pues mucha gente sufrir por este tipo de embates que sufran de cadenas comerciales y los veo callar los veo sufrir los veo perder dinero y desgraciadamente los veo quebrar en muchas ocasiones lo cual pues nos afecta a nosotros que financiamos a las pymes y afecta a toda la cadena tenemos que entender que esto no es una crítica aislada a un solo sector este es un esfuerzo a ser un mejor país los países que salen adelante son los que tienen un universo empresarial fuerte capaz de generar legados importantes nosotros tenemos que hacer que haya muchas más empresas que tengan más de 20 empleados tenemos que hacer que hoy que México es un país con 30 años en promedio en cuanto a edad de la población y que tiene una población económicamente activa más alta que en toda su historia se capitalice hoy en México hay más jóvenes que nunca hay más gente que paga impuestos que nunca y más empresas que nunca con cerca de 5 millones de unidades empresariales constituidas necesitamos ver que todo este universo se haga más fuerte pueda financiarse pueda ganar dinero y de alguna manera pueda ser más sólido y necesitamos empujar a las cadenas a que ayuden y desarrollen a los proveedores en un trabajo en equipo y no solamente lo aprieten viendo por sus propios intereses necesitamos crear unas relaciones donde hay entendimiento mutuo y que el consumidor se suba a este tren y que también entienda que tiene que apoyar al proveedor original no podemos vivir en un mundo donde la pyme pierde dinero y vende abajo de su costo la cadena ignora estas situaciones y mantiene márgenes dos o tres veces más de lo que gana el propio proveedor y el si gana y el consumidor finalmente no se entera de esta situación y al final esto se traduce pues en una menor calidad de los productos y servicios donde el consumidor paga los platos rotos de tener proveedores cada vez más debilitados necesitamos ser una cadena más exitosa México es un país muy generoso con mucha población con mucha capacidad de consumo pero necesitamos fortalecer a la clase media y para eso necesitamos que las pymes sean más fuertes y eso hará naturalmente que las pymes puedan ser más y que haya más capacidad de consumo para las cadenas comerciales mismas así que el fortalecer su cadena de proveedores a las cadenas curiosamente lejos de debilitarlas las va a fortalecer en el largo plazo aunque a veces no se vea así así que señores organizémonos como sector privado hagamos que las cámaras sectoriales específicas cuenten y tengan este diálogo y recuerden este es un trabajo en equipo alineados para hacer de México un mejor país y no se trata de un conflicto pero para empezar hay que decir las cosas como son sobre las mesas y tener un diagnóstico valiente de lo que ocurre en esta situación así que muchas gracias por escucharnos síganos en redes con Factor Económico y no se pierdan por supuesto la última edición de la revista Mundo Ejecutivo donde justamente hay un artículo que habla de oportunidades de compra para el consumidor no se pierdan es una edición muy interesante y lo pueden ver en el link que está en pantalla para ver el catálogo de experiencias que empoderan al consumidor nos vemos hasta la próxima muchas gracias Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo